Canal 7, la televisión pública, en construcción. Telequino, Telequino, Telequino. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo sorteo de Telequino, las 17 y 24 minutos en la República Argentina. Es el sorteo 760 y ya lo vamos a comenzar con el primero de los regalos para ustedes. El sorteo por los 10 mil pesos con el número de su cartón. Vamos ya a este sorteo que ha sido grabado por razones de tiempo y porque tiene que haber un ganador. Estribana, por favor, todo suyo. Vamos en el sorteo con todos los bolideros. Primer regalo de Telequino, 10 mil pesos, simplemente con el número de su cartón. Allí están todos los bolideros, van a caer las bolillas y veremos cuál es el primero de los números que quedará conformado para tener la primera alegría de la tarde. El sorteo de Telequino, ahí están, es el 1.151.057. 1.151.057. Primeros 10 mil pesos del día de hoy. Ya tengo aquí todos los números que participan en el sorteo de hoy, así que ya se los entrego a la escribana. Por favor, escribana, si están amables. ¿Cómo le va? Bienvenida. Ahora vamos a contarles que el pozo del día de hoy, el total es de 1.019.309 pesos. Quien tenga la suerte de tener los 15 números, se lleva 431.168 pesos más un 0 kilómetro. Y por supuesto, el mete 5 con 4.000 pesos, no importa la cantidad de ganadores que haya. Cada uno se llevará 4.000 pesos. Ahora sí, escribana, haciendo las 17 y 25 minutos, creo que llegó el momento de comenzar con el sorteo 760. Suerte para todos. Caerán las bolillas, y cuando comiencen a elevarse, irán apareciendo de a una de las primeras 8 bolillas del día de hoy. La primera es la 16, bolilla número 16. 400 trellas de 1.168 pesos, el premio para los 15 aciertos. Número 10, bolilla número 10. Y un 0 kilómetro. Número 3, la bolilla es la número 3. Se viene a la siguiente, ya está cayendo, y es la número 7. Bolilla número 7. ¿Cuál es la próxima? Ahí cae la número 15. Bolilla número 15. La 23. ¿Cómo vamos en casa? La vamos llevando bien. Número 23 acaba de aparecer, y vamos con las últimas de esta primera etapa. La 24 es una, bolilla número 24. Y la última de esta primera etapa en el sorteo 760 es la bolilla número 12. Bolilla número 12. Aquí están las primeras 8 bolillas de nuestro sorteo. Les recuerdo, para los 15 aciertos, 431.168 pesos y un 0 kilómetros. En un ratito. Seguimos junto a ustedes por Canal 7 con el sorteo 760 de Telequino. Telequino, Telequino, Telequino. 17 y 42 minutos en la República Argentina. Vamos a ver los números que han aparecido hasta este momento en el sorteo 760 de Telequino. Fueron el 16, el 10, 3, 7, 15, 23, 24 y 12. Les recuerdo, el pozo para los 15 aciertos es de 431.168 pesos, más un 0 kilómetros. Y enseguida se viene también el mete 5, 4.000 pesos para cada uno de los ganadores, no importa la cantidad que sea. Escribana, vamos por las últimas bolillas del sorteo de Telequino. ¿Cuál aparece? Ahí está la número 19, bolilla número 19. Le sigue inmediatamente la bolilla número 9. Bolilla 9. Espero que vayamos bien en casa. El número 4 apareció. Le sigue la bolilla número 14. Número 14. ¿Cuál aparece ahora? La número 11. Número 11. Y se vienen las últimas. Las últimas bolillas del sorteo de Telequino. La 8. Bolilla número 8. Y la última, por los 431.168 pesos, más el 0 kilómetros. La 22. Bolilla número 22. Y con esta completamos los 15 números del cartón ganador. Pero ahora, llegó el momento del mete 5. Aquí estamos con la escribana. Y les cuento, tendrán que caer 5 bolillas, de las que están aquí, del 1 al 25. Y quien tiene en su cartón esos 5 números, no importa el orden. Se hará creador a 4.000 pesos. Y no importa la cantidad de ganadores que haya. Escribana, está todo listo. Descienden las 17 y 44 minutos. Allí está la primera. Aparece la primera. Es el número 5. Número 5. La bolilla número 5. La primera en aparecer. Para él mete 5. La número 23. Número 23. ¿Cuál ahora? Acaba de subir la número 21. Bolilla número 21. Y vamos con las restantes. La número 16. Y se viene la última. La última bolilla del mete 5 es la número 14. Así están entonces, 5, 23, 21, 16 y 14. Los 5 números del mete 5. Y además, por supuesto, ya saben, tenemos otro premio para ustedes. El regalo. El sorteo de 10.000 pesos más con el número de su cartón. El sorteo que ya ha sido grabado por razones de tiempo. Y porque tiene que haber un ganador. Vamos al encuentro de la escribana, por favor. Otros 10.000 pesos de telequino para ustedes. Con el número de su cartón, simplemente. ¿Cuántos ganadores tendremos en el día de hoy? Vamos a ver. Todos los boliteros girando. La escribana controlando cada uno de ellos. Y veremos cuál es el número que queda conformado. Así están por caer las bolillas. Bien. Ahí está. 1.776.355. 1.776.355. Se lleva 10.000 pesos. En qué lugar del país estarán los ganadores. Felicitaciones, donde sea que estén. Les cuento que en un ratito nada más volveremos a estar junto a ustedes con el resultado. Sabremos cuántos ganadores tenemos con 11, con 12, con 13, con 14. Si hay alguno con los 15, ¿cierto? Y cuántos ganadores tenemos en el METE 5 del día de hoy. Seguimos en un ratito en ATC. Ahora, acompañando a nuestros deportistas. Telequino, Telequino, Telequino. Transmite LS82, TV Canal 7, la televisión pública. Telequino, Telequino, Telequino. 18 y 5 minutos. Seguimos en Canal 7, viendo cómo ha quedado conformado el cartón ganador de Telequino. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22, 23 y 24 fueron los números. En el METE 5, el 5, 14, 16, 21 y 23. Resultaron favorecidos con 10.000 pesos cada uno. Los cartones 1.151.057 y 1.776.355. Ya se acerca la Escribana con la planilla. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en el día de hoy. Muchas gracias, Escribana. Hasta la semana que viene. Les cuento que con 11 aciertos tenemos 117.207 ganadores. Cada uno de ellos cobrará 2 pesos. Con 12 aciertos, 22.284. 3 pesos para cada uno. Con 13 aciertos, 1.891. 67 pesos para cada uno. Con 14 aciertos, 60 ganadores. Que se llevan 902 pesos cada uno. En el METE 5, 4.000 pesos. Son para 30 ganadores. 30 ganadores con 4.000 pesos cada uno de ellos. Y el pozo de 431.168 pesos. Más un cero kilómetro para los 15 aciertos. Vacante, vacante. Para la semana que viene. En consecuencia tendremos un pozo aproximado de 900.000 pesos. Más un cero kilómetro. Más un viaje al lugar del mundo. Que el ganador elija. Mire si esta semana le toca a ustedes. Que tenga una excelente semana. Seguimos en Canal 7 de la Televisión Pública. Acompañando a nuestros atletas. Nos encontramos el próximo donesco. Gracias.